Acá gente, estos los dueños del circo no estaba muerto. ¡Estaba de parranda! Ay, me gusta esa nueva, vamos a implementarla. Se te reen que nos alquilópatule que renace, revive y reaparece derrochando talento y algo más. ¿Cómo es que? No, el algo más son plumas. Alí, David, yo lo he visto en múltiples ocasiones presentarse en diferentes negocios en Estados Unidos. ¿De verdad? Sí, cuando voy a New York siempre me lo encuentro en algunos restaurantes. Yo también, de hecho, déjeme decirle. Muy buen vestimiento. Déjeme decirle que en el estudio de Telemicro, él está en el piso sexto. Es verdad. Allá, en serio. Yo lo veo todos los días, claro. Ay, qué nice. Pero seguramente no viste un showcito como este. ¡Quiero verlo! ¡Tíralo! ¿Qué tal el show? 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 No, 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 no. Yo lo veo muy varonil. Además que la voz está intacta. Señores, yo cuando estaba chamaquito, de verdad, yo amaba a Carlos Alfredo porque para mí ha sido uno de los exponentes en merengue con una calidad vocal impecable. Y cuando él sacó su canción. Y el manejo de él también ha sido muy bueno, pero ahí realmente no lo reconozco. Que siga. La edad, señores. El canto, el canta. Claro, la mano, ¿qué pasa? Mira, él canta, actúa, es presentador, es todo un showman. Carlos Alfredo todo.